Ingobernable. El gobierno se nos parece a ese hámster que está metido en una rueda y que sigue dando vueltas todos los días. Es todo tan demencial que el presidente, que afirma sin parar que hay legislatura para rato, manda una delegación a Suiza para rogarle a Puigdemont que no dé por finalizada la legislatura. Hay un gobierno sin socios estables, sin mayoría en las cámaras, con unos presupuestos que no sabe si será capaz de aprobar. Es decir, hay un gobierno insostenible. El cambio es posible, que el cambio es mejor, que el cambio no solo vendrá del demérito del gobierno decadente e inoperante y que este cambio vamos a merecérnoslo y a ganárnoslo todos los días. Por eso, como os dije en la última... En cuatro minutos nos ponemos en cuenta que el mismo gobierno que dice que no aprobar los presupuestos no es ningún drama amenaza a los presidentes autonómicos con pérdidas multimillonarias y no se aprueban. Lo que es de todos se decide entre todos y de ahí no nos van a mover. ¿Por qué es el partido de la oposición? A ver, de verdad, explícanmelo. Porque cuando hablamos de senda y cuando hablamos de techo es para tener más recursos también las comunidades autónomas, sobre todo las comunidades autónomas. ¿Es que acaso el Partido Popular no tiene responsabilidad en las comunidades autónomas? Pero se está gobernando la gran mayoría de ellas. Pero estará en la guerra ahora que la negociación... Lo que es aquello que el Partido Popular quiere vender como no a Pedro Sánchez es uno a sus presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. Dicho de otra manera, es uno a los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades autónomas. Él no lo ha dicho Puigdemont. No, si ahora voy a por Puigdemont. Si no, si ahora voy a por Puigdemont. No por ahora. Por ahora. Yo tengo... Por ahora están dialogando. Entonces, si el Partido Popular vota en contra, no digamos que es su responsabilidad como oposición. No, no, porque es para tener más recursos en las comunidades autónomas, que es donde sí, sí, ellos gobiernan. Puigdemont, ya voy a por Puigdemont, que sé que tenéis muchas ganas. Puigdemont. La diferencia entre Puigdemont y el Partido Popular es que el Partido Popular gobierna en esas comunidades autónomas. Y Carles Puigdemont y Junts per Catalunya, mal que les pesa algunos, no gobierna. Entonces, efectivamente, yo reclamo a Junts per Catalunya que si tanto, 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 s'estima a Catalunya, también piensen los catalanes y catalanas cuando no está gobernando. Pero lo cierto es que tanto Junts se debería de votar a favor por el bien de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, Partido Popular, su carga de responsabilidad es mayor, porque no solamente es que debe pensar en los ciudadanos y ciudadanas de todas las comunidades autónomas, sino sobre todo y especialmente en aquellas en las que gobierna. Entonces, el tiro en el pie que pretenden dar a Pedro Sánchez, el gobierno progresista, se lo van a dar los ciudadanos a los que representan.